¿Qué es la ozonoterapia? La ozonoterapia es la utilización del ozono como recurso terapéutico en la medicina. El ozono en el organismo humano tiene un efecto analgésico y antiinflamatorio muy potente, disminuye el estrés oxidativo y es un muy potente agente antiinfeccioso antibacteriano. La artrosis es una enfermedad degenerativa crónica y progresiva muy frecuente en el ser humano. Fundamentalmente ataca al cartílago de las articulaciones y en la cronicidad a los tejidos adyacentes, o sea, a los ligamentos y a los tendones adyacentes a las articulaciones. Produce deformidad articular y se caracteriza porque es sumamente dolorosa. Existen factores congénitos hereditarios. Se sabe que hay familias que sufren la artrosis con mayor frecuencia que otras, pero podríamos decir que la artrosis es una enfermedad ligada a la edad. Cuanto mayor es el ser humano, con mayor frecuencia sufre de artrosis. Actualmente hay tratamientos variados para la artrosis. Se dice que la artrosis se combate con el movimiento, esto es de muchos años de antigüedad en la medicina. Hay analgésicos y antiinflamatorios muy efectivos que ayudan en el tratamiento artrósico. El problema es que estos medicamentos se deben utilizar por tiempos prolongados y tienen efectos colaterales, tóxicos, muy pronunciados. Mientras tanto que la ozonoterapia es más potente como analgésico, como antiinflamatorio y no tiene todos los efectos indeseados que tiene la medicación de la que hoy disponemos. Gracias por ver el video.